Música Disfruta el entorno natural de esta casa de nueva construcción y relájate al aire libre en la paz y tranquilidad que ofrece esta comunidad nueva y a tu alcance. El lote en 205 Downing Drive en una área de .37 hectares perfectamente nivelado y cuenta con un porche que está conectado a la cocina. Adentro cuenta con una artesanía de madera precioso e increíble. La sala es bien espaciosa y fue creada con funcionalidad en mente. Este espacio caracteriza belleza con hermosos pisos de madera y una chimenea de gas como atención central. También viene con las conexiones para poner tu televisión estilo plasma. Al lado la espectacular cocina. Este espacio caracteriza todos los lujos que se esperan de una casa nueva, como unos pisos de azulejo, gabinetas de primera, electrodomésticos de acero inoxidable y mostradores de granito y azulejos. También con una isla en el centro y área de desayunador. Y a través de las columnas estilo griego, una área con amplio espacio para una mesa. El comedor formal está al lado de la cocina, con más pisos de madera precioso y artesanía en madera que recubre la pared. También en el primer nivel, un área de lavado de buen tamaño y un medio baño pintoresco con vanidad porcelana. La habitación principal es una belleza. Con un closet digno de una celebridad y un baño con vanidad doble de granito, pisos de azulejo y una ducha. Las otras tres habitaciones son muy espaciosas y con la elegancia continua de pisos de madera, iluminación cenital y closet con puertas doble y amplio espacio en cada habitación. Ahora bajamos al sótano sin terminar. Este parcialmente espacio enmarcado está listo para ser convertido en espacio adicional para los nuevos dueños. Este espacio fácilmente puede convertirse en una oficina o hasta en un cuarto de juegos para los niños. También algunos sistemas eficientes de energía, como el calentador de agua sin tanque de rina y las dos zonas de aire central y el vacuum central. ¿Por qué pagar los precios de Renton o Norfolk cuando puedes tener todos los lujos de una construcción nueva en Attleboro, Massachusetts? Programa una visita privada o visítanos en una de nuestras semanales jornadas de puertas abiertas los sábados y los domingos. Programa una visita privada.